Y siguen los problemas en educación por la falta de almuerzo y desayuno escolar. Vamos a escuchar esta denuncia desde Santiago Oeste, donde un director deplora que envíen solo pan de merienda escolar. Honestamente, la falta de planificación por parte del Ministerio de Educación nos está haciendo mucho daño en los centros educativos. Cabe destacar que iniciamos un año escolar el 21, era el 19, pero iniciamos el 21 a mano pelada, sin recursos, solamente con el amor de los maestros y la pasión. Y aprovechar también y agradecer a los padres que enviaron desde el primer día a sus hijos a la escuela. No llegaron útiles escolares y hoy que correspondía entonces entregar la merienda, tampoco fueron responsables de enviar los jugos o los que tienen acostumbrados a enviar a los centros educativos, solamente llegaron los panes, no importa. Pan vacío. Pan vacío. Destacarte que ya yo estoy en un proceso de jubilación, de pensión, no porque quieras, sino porque el sistema me obligó. Ya estoy cansado de estar peleando contra el sistema y tú no ves ninguna mejoría. Los centros educativos se están destacarán gracias a la falta de planificación del gobierno que tenemos. Entonces, ¿las precariedades se han notado más en este nuevo año o ha existido? Sí, ha faltado planificación por parte de las autoridades y por eso se ve en los centros educativos. Nosotros aprovechamos la ocasión para hacerles llamado a los padres, a los dirigentes comunitarios, a que se hagan eco de esta noticia y pasen por los centros educativos y se den cuenta de qué es lo que está pasando en realidad en las escuelas. Porque al final de la jornada, quienes salen perjudicados son los más necesitados de nuestro país. Entonces, Carlos César, la estructura vemos que está en estado pésimo. Entonces, el año pasado se llevó a cabo un proceso en el cual se hizo algunos trabajitos en las escuelas, pero no fueron de calidad. Este año no se le hizo nada a los centros educativos, no les pintaron. E iniciamos con todas las precariedades, los estudiantes, los padres tuvieron que hacer un esfuerzo grandísimo para mandarlos a los centros educativos, comprar los uniformes, porque el gobierno anunció que iba a entregar un kit de mochila, zapato y el uniforme completo. Y esta es la fecha, hoy, 3 de octubre, que los útiles escolares no han llegado a los centros educativos.